Seguro que todos tenéis una imagen en vuestra cabeza, de cómo es el trabajo de campo, en el laboratorio, en arqueología. Pero, realmente, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo es en pleno siglo XXI y con todas las nuevas tecnologías? La imagen romántica del arqueólogo trabajando en el campo, en su excavación, con sus herramientas, sigue siendo totalmente válida. Eso sí, dejando de lado la ficción, pero a las metodologías y utensilios clásicos se han unido las nuevas tecnologías. Igual que ocurre con las demás ciencias, la metodología en arqueología se ha ido transformando a partir de los grandes avances en la tecnología, incorporando nuevas herramientas para estudiar con mayor precisión cada vestigio del pasado. La segunda mitad del siglo XX, trajo grandes avances importantes para la investigación arqueológica, como por ejemplo la datación por carbono 14, desarrollado a principios de la década de 1960, que constituye, sin duda, el avance más emblemático, un antes y un después. Desde entonces, la innovación ha sido continua, para enriquecer el abanico metodológico de los investigadores. A partir de la década de 1960, la influencia anglosajona ha contribuido al desarrollo de una corriente epistemológica, la nueva arqueología, que renovó profundamente la metodología. La arqueometría, una disciplina que emplea métodos físicos y químicos para la arqueología con el objetivo principal de permitir la datación y sus distintas ramificaciones, se han desarrollado a raíz de ello. Además, la arqueología se ha sumado a la era digital, que ha multiplicado su capacidad de análisis, ya que entre otros muchos avances, la fotogrametría permite reconstruir en 3D objetos, restos y yacimientos arqueológicos, que a veces son difícilmente visibles. O por ejemplo, el LIDAR, que es la teledetección láser y que nos permite ver, por ejemplo, a través de la selva. Y es que la importancia de adaptarse a métodos más actualizados, permite además evitar técnicas invasivas en el terreno o para dar mayor difusión de los hallazgos. Dentro de la geoarqueología se encuentra, por ejemplo, el uso de la fotografía aérea, que implica volar sobre una superficie, por ejemplo, con la ayuda de un dron, y tratar las fotografías con filtros cromáticos y con cámaras térmicas, para ver el crecimiento diferencial de la vegetación. Y con ello, también podemos ver si hay estructuras debajo e incluso calcular la elevación del terreno en cada época. Y usando tecnologías de detección remota, como el nombrado LIDAR, los investigadores también pueden descubrir la red completa de una ciudad, lo que nos da una mejor idea de cómo habría sido pasear por esos barrios. Y por si fuera poco, este tipo de datos, permite recreaciones digitales precisas, lo que significa que los historiadores pueden convertir un sitio remoto e inaccesible en algo que cualquiera podría visitar de manera online. Y claro, todos estos datos también democratizan la historia, ya que los investigadores pueden acceder y examinar cientos, si no miles de restos y procesar grandes conjuntos de datos accesibles, solo por internet, sin estar allí presentes. Y esto es brutal. Es también el caso de las colecciones virtuales, que están muy en auge, gracias a escáneres 3D y fotogrametría, que ponen al alcance de todos los investigadores y estudiantes, artefactos o fósiles, de manera virtual, permitiendo su estudio investigación desde cualquier parte del mundo. Con todo esto, y los análisis isotópicos y la aplicación de la genética y biología molecular, la arqueología está cada día más preparada para extraer información creciente. Algo que es totalmente alucinante. Y si quieres y me lo pones en los comentarios, podemos adentrarnos un poquito más sobre cualquiera de estas técnicas en más vídeos. Así que, si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!